Muy buenas noches y bienvenidos en este último día de la semana, este viernes 18 de noviembre de 2022 a los intocables de Distrito Televisión. Seguimos a vueltas con la ley Montero, pero vamos a ver si introducimos algún elemento nuevo en la agenda informativa porque ya va aburriendo el tema de la ley del sí es sí y de si los socialistas o los comunistas pues están muy de acuerdo, van muy de acuerdo, como decimos en mi tierra zamorana, con que empiecen a salir a las calles violadores, acusadores, abusadores y truanes de toda la ya. Vamos a contarles un poquito el lío que tienen en la seguridad social, cómo a Escriba le crecen los enanos porque la seguridad social ahora mismo tiene una situación que podemos calificar sin ambajes de caótica y también les hablaremos de la última deposición de José Félix Tezanos al frente del CIS y de algunas otras cuestiones. Antes de saludar a mis contertulios, a mis invitados de esta noche, les recuerdo las formas que tienen de sintonizar Distrito Televisión. Pueden vernos en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de internet. Para ello cuentan con dos direcciones, www.eldistrito.es y www.distrito.tv.es. En cualquier caso también nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube en patreon.com barra distrito tv y en dailymotion barra distrito tv. En Twitter, en Facebook, en Instagram, en Telegram nos pueden enviar también mensajes a través de un WhatsApp 669-728-673 con el mensaje quiero información y les mantendremos al tanto de la programación de nuestra cadena. Pueden descargarse además distintas aplicaciones para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Y pueden utilizar también un Fire TV Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les cuento también que las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmacia mundonatural.es. Bueno pues estamos ya metidos de lleno en el desarrollo de estos asuntos de la actualidad. Doña Almudena Negro, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí, Urico, contigo. A mí es un hemorragia de satisfacción el tenerte una noche más de los intocables. Lo de la hemorragia me ha encantado. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. No será porque no lleves años escuchándote. Bueno, te he escuchado, vamos. Don Alberto Sotillos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. En contra. ¿Tú estás en contra siempre? ¿En contra de los que estamos a favor de la verdad? En contra, a priori en contra y luego ya vamos viendo. Del lado correcto. Por ejemplo, tú vas a estar en contra de don Juan de Dios Dávila. Buenas noches. Muy buenas noches, Urico. ¿Cómo estás, Juan de Dios? Presidente de Vox en Guipúzcoa y buen amigo también de esta Casa de los Intocables y de Distrito Televisión. Vamos a empezar hablando de asuntos que tienen que ver con la economía, pero no tanto con las grandes cifras macroeconómicas. Les vamos a dejar hoy descansar un poco y vamos a intentar no suministrarles ningún dato negativo suplementario. Los que llevamos ya semanas comentándoles. Pero no sé si les vamos a desanimar más todavía si les contamos algo que muchos de ustedes ya saben porque lo sufren. Ocurre lo mismo que cuando tenemos que hablar de ese organismo absolutamente inútil llamado Instituto Nacional de Empleo que sirve para colocar a los amigos, para pagar sueldos a miles de funcionarios en este país y para nada más. Hoy les vamos a hablar de la seguridad social. La seguridad social es un caos, no lo digo yo, no lo decimos muchos periodistas independientes, lo dicen los propios trabajadores y funcionarios de este organismo público. Los sindicatos con representación en la seguridad social han salido a la calle para decirle al ministro José Luis Escriba que falta personal, que no se cumplen los acuerdos, que hay retrasos en la gestación de las prestaciones y que el grueso de la plantilla se va a jubilar en menos de una década y que no hay recambio. CESIF, Comisiones Obreras y UGT se han plantado hoy en Madrid frente a los nuevos ministerios para dejarse oír. El 85% de la plantilla tiene más de 50 años, aseguran los líderes sindicales y los representantes de los trabajadores y, lógicamente, dentro de unos años estarán periclitados por propia ley natural y ley laboral y no tienen recambios suficientes ni suficientemente preparados. Dicen los trabajadores que el organismo, la seguridad social, se muere por inanición y se quejan también, de paso, de que muchos de los nuevos trabajadores desconocen las normas y las tramitaciones. Creo que estamos ya en disposición de saludar a nuestro primer invitado de esta noche, vía telemática, vía Skype, Don Daniel Lacalle, doctor Lacalle, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos echando el rato, como dicen el sur. Daniel, hoy no vamos a hablar de macro, vamos a dejar descansar un poco al respetable de datos nefastos y de cifras preocupantes y vamos a hablar del caótico estado de la seguridad social. Bueno, esto que dicen ahora los representantes sindicales y de los funcionarios de la seguridad social, algunos lo sabemos ya desde hace muchos años y no será porque al empresario o al autónomo no le cuesta una pasta a la hora de contratar a un trabajador, pues eso, en vía de ese impuesto al trabajo que suponen las elevadísimas cotizaciones sociales que padecemos en este país. Claramente y además ese caos que hay en la seguridad social redunda en todos los aspectos de una burocracia que ya de por sí es muy elevada y que genera muchos problemas y además no tiene visos de solucionarse porque la seguridad social, y recordemos que es el ministerio que más ha aumentado personal después de la igualdad de todos, o sea, que no es una cuestión de que no se estén gastando dinero en fortalecer la plantilla, sino en lo que quieren gastarse. ¿De acuerdo? Entonces, eso redunda en mucha menor eficiencia, mucha mayor burocracia, mucha mayor lentitud y desde luego, claro, ahora van a utilizar también esta excusa como hicieron con el SEPE para maquillar algunos datos negativos de noviembre, por supuesto. Está claro. Oye, Daniel, ¿alguien me explicará algún día para qué demonios sirven las tres cuartas partes de ese gran monstruo público llamado Seguridad Social? ¿O para qué sirve, por ejemplo, el INEM? Lo decía yo en el arranque, en la cabecera. ¿Tú conoces a alguien que haya encontrado trabajo, Daniel, o yo mismo, cualquiera de los que estamos en esta mesa, ahora se lo preguntaré, que haya encontrado trabajo vía INEM? Creo que una vez hay una estadística hace no mucho, hace un par de años, no más, y era en torno a un 2,1 o un 2,2% de la gente que estaba desempleada. Efectivamente, las oficinas de empleo no están orientadas a generar empleo, sino a generar los papeles para que se cobre el paro. Es así de triste. Y la realidad es que cualquier persona que con buena voluntad, y yo he escuchado esto en muchas ocasiones, de gente que con buena voluntad se ha encontrado por primera vez en su vida en el paro o lo que sea, se van a las oficinas de empleo pensando que son oficinas de empleo, se encuentran casi con la sorpresa de los funcionarios que están allí, porque nadie recibe una oferta adecuada a su perfil, o casi nadie, por las oficinas de empleo. Desde luego, está claro que la Administración Pública no es quien debe proveer de empleo. Entre tus libros, a mí uno de los que particularmente más me gustan, y llevo años diciéndolo y comentándolo entre los amigos y entre otros compañeros de profesión, es uno que lleva el sugerente título de Acabemos con el paro. Ayer todavía le dábamos vueltas a los últimos datos económicos extraordinariamente preocupantes, y recordábamos que a España le sigue cabiendo el triste honor de rondar el 13% de paro, el doble de la media de los países de la OCDE, con un 40% de paro juvenil. Los socialistas sacan pecho, lo hacía esta semana alguno de nuestros tertulianos, más partidarios de defender a la parte gubernamental, y también algún ministro del gobierno, diciendo que con Rajoy llegamos a tener un 20 y tantos, un 25 o un 26%, magro consuelo. ¿Qué hay que hacer, Daniel? Vamos a recordarlo una vez más, aunque sea sucintamente, para acabar con el paro, o para aliviar esas inasumibles cifras de desempleo que seguimos padeciendo. Claro, lo primero que me parece gracioso es echarle la culpa a Rajoy de dar una situación de destrucción de empleo tan salvaje como la de Zapatero, y que por lo tanto un 13% de paro es positivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, tú lo has dicho así un segundo, lo primero que hay que hacer es bajar el coste de contratar. En España se habla siempre de, cuando hablamos de flexibilizar el mercado laboral, la gente tiende a pensar que eso significa facilitar el despido. No, lo que hay que facilitar es la contratación. Y los costes de contratación en este país son muy caros. La gente que habla muchas veces de que los mileuristas no llegan a fin de mes deberían saber que una persona que cobra mil euros al mes en sueldo neto, en su cuenta corriente, le cuesta al empleador casi mil novecientos euros. Lo más importante que hay que hacer es reducir la burocracia masivamente. Hay que reducir las trabas que existen entre comunidades autónomas, que también son muy grandes. Hay que reducir, por supuesto, las cuotas sociales y hay que facilitar la capacidad de las personas de utilizar lo que cotizan para la seguridad social, lo que se llama la mochila austriaca, para poder crear su propio empleo y su propia empresa cuando quieran hacerlo, etc., como es el caso de otros países de nuestro entorno. En realidad, cuando la gente habla de los países nórdicos, yo siempre recuerdo que somos muy poco nórdicos. Los países nórdicos tienen mucha mayor flexibilidad laboral y muchísimas mayores facilidades para contratar. Y hay que parecerse más a ellos en eso y no en lo que se creen los socialistas, que es que solamente suben impuestos. No sé quién fue, Daniel, te despido ya, el cachondo. Y, por otra parte, tremendamente inteligente que dijo que el socialismo era algo que solamente funcionaba en países como Noruega, que ya eran ricos porque se encontraron encima de un mar de petróleo en un ratito por la tarde sin darse cuenta. Y como ya eran ricos, pues ahí el socialismo funcionaba. En todos los demás sitios donde se ha implementado ha sido un auténtico fracaso. Ahora que haces referencia, digo, a la galaxia nórdica. Ni siquiera, porque no es cierto. Noruega es un país que tiene, en lo que es el índice de libertad económica, está muy por encima de España. En lo que es flexibilidad laboral, muy por encima de España. En fiscalidad al patrimonio, muy por debajo de España. Noruega tiene de socialista lo que los que nos gobiernan hoy en día tienen de liberales. O sea, nada, ¿no? En la realidad hay un maravilloso libro que le recomiendo a cualquier persona que quiera ver, que se llama La no excepcionalidad escandinava, que demuestra que es falso eso de que los países nórdicos son socialistas. Y luego, pues, lo de que el socialismo funciona, bueno, pues como decía Ronald Reagan, el socialismo funciona en el cielo donde no lo necesitan y en el infierno donde ya lo tienen. Está claro. Daniel Lacalle, se ríe Almudena Negro. Ahora voy a continuar con ella el debate con Sotillos y con Juan de Dios Dávila. Cuídate mucho y que pases un buen fin de semana. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Daniel. Almudena, que te he visto ahí aplicadamente tomando apuntes. Me ha hecho mucha gracia lo de la frase de Ronald Reagan. Sí, yo lo he recordado. Qué gran verdad. Bueno, hay que contar un poquito lo que está pasando porque el señor ministro José Luis Escribá se suele hablar poco, pero yo creo que es uno de los ministros que peor está gestionando el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cuál es el problema y por qué los funcionarios y los sindicatos, todos de izquierdas o el CSIF, me da igual, comisiones sobre las UGT, quieren montarle una huelga a este señor? Bueno, porque más de la mitad del personal que trabaja en estos momentos en su ministerio tiene más de 50 años. Tú lo decías antes, es que uno de cada tres de los empleados de seguridad social se van a jubilar en cinco años y dos tercios en diez. Para que la gente se haga una idea, el año que viene, dos mil empleados se jubilan, 500 de la tesorería de la seguridad social, 500 del INSS y 1.050 interinos. En Madrid tenemos ya, en estos momentos, a día de hoy, la comunidad tiene un déficit del 33% de la plantilla. Además, los sindicatos, UGT, Comisión, CSIF, me da igual, ¿qué están denunciando? Que, por otra parte, este ministro está incumpliendo el acuerdo de teletrabajo que firmó con los empleados en este mismo año, así como las medidas de mejora que se habían firmado en el año 2018. Tenemos a, ¿qué es lo que está haciendo este señor? Como no hay personal, pero tampoco se le ocurre ninguna medida para solucionar esto, que es un verdadero problema porque la gente se va al paro o tiene que tramitar su jubilación y se encuentra con demoras terribles. Estamos hablando de familias que a lo mejor no cobran la jubilación en seis meses porque no hay personal para tramitarlo o que a lo mejor no cobran el paro rápidamente y cuando les corresponde porque no hay personal. Y el señor Escrivá, tocando el trombón, bueno, pues ha tenido la felicidad de ofrecerle a los funcionarios 10,5 euros por expediente tramitado, resuelto o enviado ya a fiscalización o 7 euros por cada expediente que tenga ya un requerimiento de tramitación, que son horas extra, en lugar de dar una solución estructural al problema. Quiero recordar que este ministro, y lo dicen también los sindicatos, comisiones, UGT y CESIF, es el que ha fracasado en esto del ingreso mínimo vital, que es una de las cuestiones que está colapsando precisamente a los pocos empleados que hay porque es un proceso muy laborioso para el que los empleados necesitan una formación, digamos un plan de formación especializado porque requiere muchos requisitos y que no hay manera de sacarlo adelante. Pero es que este señor también es el que se está cargando muy fácil, que tiene a los funcionarios que fuman en pipa, porque se quiere cargar la mutualidad de funcionarios de la Administración Civil del Estado. Entonces normalmente no se suele hablar del señor Escrivá, pero no piensen ustedes que es mejor que Irene Montero, de la cual pienso hablar todo el programa. Alberto Sotillos, convénzame usted de que solamente el Estado nos salvará. Ah, o hablo de esto. Habla de esto y habla del Estado también, porque al final es lo mismo. Igual de las dos cosas. A ver, es verdad que no solamente hace falta que los que tramitan el ingreso mínimo vital sean especialistas, sino los que lo piden también tienen que ser especialistas, que ese es el gran problema. No, 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 ahí discrepo. Si puedes ir a un autobús, ¿verdad? No, porque puedes ir a una oficina y que te lo tramiten, que es lo que debería ser como cuando vas a hacer el paro. No hay forma fácil de lograrlo, no hay forma fácil de tramitarlo y tampoco hay forma fácil de darlo, o sea, que es un éxito para escudo social. Es verdad que hay una falta de personal generalizado que se entiende mal, porque luego la derecha siempre habla de que somos el país que más contrataciones públicas tiene, todo el mundo depende del Estado, me va a contratar, se maquilla las cifras del paro y luego resulta. Que vamos a la Comunidad de Madrid y la inversión de médicos por habitante es la menor. El 010 del Ayuntamiento de Madrid no tiene personal para atender otro problema. Es verdad que en la Asunidad Social falta gente. Bueno, vamos a ver, lo del 010 del Ayuntamiento, 5.000 llamadas más que el año pasado. Que te he estado escuchando en pausa. No se me interrumpan ustedes, no se me montonen. Si Alberto y yo no nos interrumpimos, no somos Alberto y yo. Es verdad. Bueno, no te interrumpo yo a ti, lo otro lo estás consiguiendo. Bueno, no se interrumpan cuando se están interrumpiendo. Es verdad que falta gente, es verdad que a pesar de todas esas contrataciones sigue habiendo un montón de acceso al que no se está llegando y no se están resolviendo problemas. Primero, porque hay más gente que demanda del Estado. Fíjate, acabo, como no puede ser de otra manera, la necesidad del Estado. Es que nunca, nunca como antes, o bueno, estamos en uno de los grandes picos en los que la gente llama al Estado y le dice, ayuda, no vivo de, pero échame una mano, porque es el momento oportuno, para eso he estado tributando, para eso he estado pagando impuestos, para eso soy un ciudadano. Bueno, aparte de ejercer mis derechos y mis deberes, ahora necesito ayuda. Normal que haya cierto, digamos, sobredimensionamiento de peticiones. Hace falta contratar. Y luego hay una parte que hemos hecho durante mucho tiempo, muy mal, que es confiar en lo telemático. Que por una parte resuelve un gran problema, lo que pasa es que, claro, se genera una mayor facilidad de petición de cosas. Entonces, ¿qué se dice, por ejemplo, de la seguridad social? Que tienen muchos empleados dedicados a resolver, digamos, la petición telemática, pero luego nadie a resolver la gestión de esa petición telemática. Por lo tanto, hemos, digamos, puesto mal el foco. Así que, bienvenido sea, y supongo que ahora ya a la derecha le parecerá bien, porque será para golpear al gobierno, contratación pública, nuevas formas, digamos, de contratos y más demanda de personal. O sea, bienvenido sea esa petición. Y no se les dirá que viven del Estado ni que son unos subvencionados. Por cierto, una última cosa. Aunque parezca mentira, las agencias de empleo no son la perfección, pero funcionan. Digo, porque esto es como el CIS. Yo conozco gente que ha encontrado uno, dos y hasta tres trabajos. Que es decir, igual ha tenido suerte. Es verdad que la mayor parte de las ofertas, ocho de cada diez ofertas están muy por debajo de la cualificación. Sí, pero uno, llegan ofertas, ojalá hubiera más, y dos, se encuentra trabajo. ¿Qué puede mejorar? No lo niego, pero tampoco digamos que es una mierda absoluta. Yo creo que es más fácil encontrar un empleo en LinkedIn que en una oficina de empleo. Pues mira, no he encontrado yo nunca un empleo en LinkedIn, frate. ¿Por qué no te has puesto a ello? Don Juan de Dios Dávila, como alude el señor Sotillos a la derecha, y Almudena Negro no es de derecha, sino que es liberal, le doy a usted la palabra y además es que le toca. Bueno, me toca y encantado. No soy de derechas, tampoco soy de izquierdas. Vamos por el sentido común. Esto me ha gustado. Vamos por el sentido común. Bueno. Como me gusta provocarles. Les voy conociendo. A la izquierda siempre me gusta poner etiquetas, porque como siempre consideran que ellos son los buenos y el resto son los malos. Es que no somos. Pues entonces hay que poder etiquetar. Claro. Hay que poder etiquetar. No es una consideración sutil. No hay la superioridad moral. Claro, hombre, por supuesto que es superioridad moral. No me interrumpen a Don Juan de Dios. Hay que poder etiquetas, porque no se tiene que considerar que está, bueno, como tampoco creéis en Dios, que estáis como si fueses Dios, ¿no? Los buenos, los buenos, generando paro y pobreza, pero bueno, luchando por la justicia, aparentemente, ¿no? Exacto, eso. Bueno, yo qué es lo que veo, que no es un tema de derechas o de izquierdas, es un tema de sentido común. Yo veo la administración y digo, la administración está para servir al ciudadano. ¿Pero por qué? Porque el ciudadano lo está pagando. Es decir, el dinero no es, como diría Carmen Calvo Poyato, no es de nadie. El dinero es del contribuyente, es del español. Sea de izquierdas, sea de derechas, o como yo, que no soy ni de derechas ni de izquierdas. Que al SAI también, es una cosa curiosa, igual es otro universo que no conoces, pero que está en este también, ¿no? De gente que lo que buscamos es el sentido común. ¿Qué pasa? Que cuando uno entra en Hacienda, déjame ahora escuchar, ¿no? Que es lo que te gusta también, que no te interrumpan, ¿no? Aunque no lo practiquemos. Pero, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que uno va a Hacienda y ve que tiene, oye, que está automatizado espectacularmente. Porque, evidentemente, recaudan. Sin embargo, va uno, a lo mejor, a la seguridad social, o a educación, o a lo que sea, y ves que ahí no se ha invertido, sino que los sindicatos, lo único que piden, es más gente. No piden mejorar procesos, eficientar procesos, automatizar, y, por tanto, reducir el número, el coste que va a tener, y, por tanto, necesitan menos impuestos, o exprimir menos al trabajador para que realmente sea eficiente. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y la burlocracia nos encanta. Yo cuento un caso que a mí me ha pasado este verano. Mi hijo iba a estudiar fuera de España, entonces necesitaba el expediente académico. Cuando voy a educación, resulta que me dicen, no, esto lo tiene que sellar el inspector de la zona. Y yo en la zona, pues justo a la otra punta de Madrid. Y digo, bueno, pues nada, voy a ir para allá. Y dice, no, pero es que luego tiene que volver, porque una vez que esté firmado y sellado allí, lo tiene que firmar y sellar a otra persona aquí. Y digo, pero bueno, entonces, ¿qué valor tiene el sello y la firma del inspector? Es decir, nos gusta, nos gusta, desgraciadamente, esa visión de que hace falta más gente para poner sellos. A mover papeles. A mover papeles. Y lo que hay que hacer es, oye, una inversión real, como la que ha hecho Hacienda a lo largo de estos años, en el que es mucho más eficiente y que, pero claro, que eso suponga un menor gasto público, un menor gasto público y por supuesto los sindicatos, oye, que se financien con las cuotas de aquellos a los que dicen defender. Igual consiguen mantener uno o dos puestos en los sindicatos, porque yo no sé a quién defienden. Desde luego al trabajador, no, a mí no. Almudena, incéndiame la mesa ya del todo, más todavía. Bueno, yo creo, estaba viendo a Alberto y estoy de acuerdo con él con un comentario que ha hecho que no sé si ha entrado ahora mismo que acabas de hacer, cuando dices, claro, cuando hablaba Juan de Dios de Hacienda, decías tú, claro, es que eso es para cobrar, lo otro es para pagar. Y es que ese es el gran problema. Es que aquí con el socialismo hemos topado. Para trincar, para trincar el dinero del ciudadano, montamos lo que haga falta. Ahora, para darle al ciudadano los servicios que se merece, ahí miramos a otro lado o recurrimos a lo que estaba escribiendo Juan de Dios de Ávila hace un momento que se llama burocratización. Es decir, es absolutamente ineficiente, porque es verdad que a lo mejor se puede hacer más con menos personal en determinadas circunstancias como hacen las empresas. Y es verdad también, como decía Juan de Dios, que tenemos unos sindicatos que salvo en el caso de Hacienda, todo el día están llorando por que haya mayor inversión, más gente. Y no tiene nada que ver. Lo que hay que ser es más eficiente. Pero en el caso que nos ocupa, que es este de la seguridad social, yo quiero insistir, es que del señor Escribá no se suele hablar. Y este es un ministro absolutamente tan desastre como Irene Montero en el ámbito de su competencia. Sobrevalorado, porque nos habían convencido de que tenía una cualificación técnica brutal, porque venía del aire. A mí me llegaron a decir que era liberal, casi como Nadia Calviño. Todavía me estoy riendo. Económicamente eso se le valora todavía bien, pero... Entras en un debate en el que estamos de acuerdo porque es que es vital la burocratización de este país es infinita. En su lado bueno, por ejemplo... Hay que desburocratizar. Ya, pero su lado bueno, por ejemplo, a la hora de hacer los recuentos electorales, nuestra burocracia es buena, eficiente y real. Pero es que es una burocracia. Es una burocracia, porque anda que no se rellenan papeles en unas elecciones. La burocracia es lo del señor que está diciendo Juan de Dios. Es una cosa de la seguridad pura. Es un proceso burocrático, porque requiere una cantidad de firmas esencialmente generales. Es verdad. Qué molestia. Las hacemos a la venezolana y terminamos. Que bienvenido sea. Que bienvenido sea. No es lo mismo. Y ojalá lo exportemos y ojalá nos paguen royalties por nuestro sistema de recuento. Ya que quisiera los americanos saber un mes antes quién ha ganado. Ahí voy de acuerdo con usted. Y luego la parte negativa. Que tardamos ocho días. Es innegable. Y aquí hay un problema que no es ni de izquierda ni de derecha, porque es que desde el ayuntamiento en el que estemos hasta Europa, cuando queramos mover un papel vamos a tener que mover 17 para un papel. Al final el problema es el Estado, don Alberto. Eso no es un problema del Estado. Eso es un problema de una gestión terrible. La burocratización tienen poco que ver con la democracia. Eso para empezar. Hay que tener mucho tiempo. Porque al final tiene muy poco que ver porque al final lo que estás haciendo es poner trabas al ciudadano para que ejerza su libertad. Esa es la realidad de la burocratización. Pero por ejemplo la seguridad social de la que estamos hablando tiene un problema precisamente por lo contrario, por haber telematizado en exceso sin haber apoyado detrás el apoyo técnico. No estoy de acuerdo. Una cosa es que es verdad lo que tú has contado en el caso del ingreso mínimo vital. Otra cosa es que el problema que tiene la seguridad social es que se va a jubilar más de la mitad de la plantilla. 51% de la plantilla de aquí a 10 años. Entonces tienen un serio problema porque ya he contado yo los datos que el año que viene van a faltar 2.000. Que en Madrid ya tenemos una carencia del 33%. Claro. ¿Y por qué? Que tú decías antes contratación pública. Claro, es que en este caso es necesaria. Y es donde no la hay. Luego me voy a ver cuántos asesores tiene el uno en la Moncloa o la otra en el Ministerio de Igualdad y ahí parece ser que eso es más importante. Pero vamos a dar avances. Aquí lo que es un sin Dios es que como mínimo la mitad del cuerpo laboral o mucho más mantenga a casi la otra mitad del cuerpo laboral que son tíos improductivos que mueven papeles. Esta es mi opinión don Juan de Dios. ¿Qué eso es? ¿Está usted de acuerdo? El Estado tiene que existir. Es posible. Porque Almudena Negro y yo casi voy más de acuerdo con él porque cada día soy más libertario privatizaría hasta la seguridad la defensa y las relaciones exteriores ¿o no? Le ha ido de maravilla a Rusia liberalizando a sus soldados. No hace tanto que escuchamos a ministros como el señor Garzón van a gloriarse van a gloriarse no es peor se está politizando o convirtiendo en un comisario político. Van a gloriarse de que teníamos los cuantos millones ya de gente que cobraba un sueldo del Estado si incluimos los estabilizadores automáticos que son los subsidios las pensiones y tal pues va de una con perdón estamos a viernes por la noche mierda de futuro que nos ofrece la izquierda en este país. Bueno es que yo creo que son modelos que históricamente han fracasado lo vemos en la Europa del Este en la Europa comunista cuando fue comunista cuando ahí había ideología pues todo el mundo vivía del Estado yo me acuerdo justo cuando cayó el muro de Berlín o poquito antes hubo una huelga de mineros en Rumanía y salió le hicieron una entrevista a un minero y le vinieron a decir cuánto trabajaba cuánto cobraba y tal y el tío hizo un chiste de humor negro pero me dijo mire el Estado hace como que nos paga y nosotros hacemos como que trabajamos es decir el Estado comunista lo que quiere es controlar la propiedad privada da libertad es decir por qué cualquier trabajador querría tener oye un buen desarrollo profesional un buen sueldo un buen fondo de pensiones por qué es lo que querríamos tener todos por qué porque eso me da libertad porque eso me permite oye en un momento determinado si tengo dinerito decir oye este trabajo no me interesa o porque mi jefe se ha vuelto loco o porque tengo mucha presión o porque quiero dedicarme a otra cosa me voy a otra a otra no esa es la realidad la realidad es que acabamos siendo raiders esa no 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 sí sí con una libertad puedes elegir claro claro porque los han prohibido que están los raiders que fuman en pipa a ver a quién le van a pedir ahora las cuentas el matrimonio de Galapagar aquí la solución la juventud puede elegir el tipo de esclavitud libre que puede obtener seamos sinceros y honestos eso que has planteado es como el comunismo sobre un libro maravilloso que bonito es el comunismo lo que estabas diciendo tú es precioso el progreso de cada uno en su trabajo genera riqueza y con esa riqueza puedes cambiar y no luego la realidad es que tenemos ahora mismo la poca capacidad de cambiar de trabajo porque no hay ojalá si tienes uno que te dura dos o tres meses y por lo tanto no engañemos a la gente este sistema probablemente está funcionando mejor que otros pero hombre decir que es una perfección maravillosa según la cual nos da libertad tenemos libertad bastante casita muy rápido ¿sabes por qué no soy izquierda? es porque no interrumpo cuando otro está hablando bueno vamos a publicidad un minuto menos de un minuto y volvemos enseguida Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox cero cero y en parafarmaciamundonatural.es España, España cuánto de puro hay en nuestra sangre de noble en nuestro corazón de claro en nuestro entendimiento de ti lo tenemos a ti te lo debemos cuando éramos invencibles dos destapa cómo España fue la dueña del mundo nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto tres continentes una educación cainita incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante sino porque amaban lo que tenían detrás Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España un país que reniega de su pasado es un país huérfano condenado a su propia anipulación no luchaban no luchaban no luchaban no luchaban no luchaban saludables y alcanzar su peso ideal, mejorando también su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayas avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no lo hay, pues cita online en www.naturhouse.es. Acabo de conseguir una cosa que hacía muchos años que no conseguía, que es controlar un hipo que ha estado a punto de machacarme. ¿A ti te ha entrado hipo alguna vez en directo, Almudena? Me ha entrado hipo en directo. En directo. Lo he pasado fatal, porque además yo no sé de las discretas cosas. Yo pido ¡ip! ¡ip! Bueno, don Juan Arzas incorpora a esta mesa. Don Juan Arzas es secretario de Acción Institucional de Valens. Ahora le voy a preguntar un instante por Valens, que es una formación política de nuevo cuño que acaba de surgir en Cataluña. Yo creo que bastante necesaria, pero ahora será en unos minutos el señor Arza el que nos lo explique. Vamos a hablar de la ley Montero. Me voy a saltar, luego la recuperaré, toda la introducción inicial que tenía, porque como ya estáis al cabo de la calle, porque llevamos varios días, lamentablemente, hablando de este sin dios jurídico y político que han organizado estas crías del Ministerio de Igualdad, pues lo que voy a hacer es no hacer esperar más a Teresa Gómez, que la tengo al otro lado del Skype, y saludarla. Teresa, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Eurico. Pues muy bien. Teresa Gómez, responsable de la información de tribunales de OK Diario, y que va a charlar con nosotros unos minutos para actualizar lo que ha ido ocurriendo en las últimas horas, en las últimas 24 horas, desde que anoche os hablábamos largo y tendido de esta cuestión y también anteayer. Bueno, una de las últimas cosas. He visto yo en OK Diario que publicáis una información que a mí me ha movido casi a la cólera, dentro de que ya a mis 50 años me resbala prácticamente todo, y es creo que ha sido otra figura Vicky Rosel la que ha dicho que los medios lo que tenemos que hacer es dejar de informar de si salen violadores o no a la calle. Oye, estos tíos son peligrosos, Teresa. Son peligrosos. Y ahora dejo la ironía y estoy hablando completamente en serio. No, totalmente. Son peligrosos porque además se están cargando el estado de bienestar y el estado democrático desde dentro, desde la legalidad. Es decir, están intentando quebrantar el poder judicial desde las leyes. Entonces, es muy difícil combatir esto. Pero esto es un plan y aunque parezca exagerado, no lo es. Es un plan que ya se ha llevado a cabo en Latinoamérica. Yo hace unos meses estuve en Ecuador y en Ecuador me dijeron que con Rafael Correa, cuando iban los líderes de Podemos, justamente hicieron eso, cargarse el sistema democrático desde dentro, desde las leyes. Lo mismo que ahora mismo están haciendo aquí en España. Y por lo tanto, creo que estamos encaminados a un abismo que va a ser, lamentablemente, va a ser muy difícil que nos podamos recuperar de él. Porque si estas leyes la hicieran de manera ilegal, pues con la Constitución en la mano y con el Código Penal estas personas ahora mismo estarían en la cárcel. Lo que hacen es reformar el Código Penal para que las ilegalidades se conviertan en algo legal. Entonces, si en un sistema judicial que pueda ampararnos y que pueda ir contra estos presuntos delincuentes, yo creo que va a ser muy difícil poder dar la batalla y luchar contra ello. Ahora, ¿tiene narices que estas chicas, con el figura a la cabeza, con el responsable del Consejo de Ministros, pasen de insultar a los jueces, llamarles machistas, llamarles fascistas, a los jueces y a los abogados? Ya de paso, ¿cómo se atreve un abogado en el libre ejercicio de su profesión a defender a un presunto asesino, un presunto violador? Desconocen las generales de la ley y lo más básico del Estado de Derecho a pedirle ahora a los jueces, a los que acaban de insultar hace menos de 24 horas, que les resuelvan el problema, que lo ha vuelto a decir también esta mañana, está muy parlanchina últimamente doña Victoria Rosel, porque claro, hay que salvarle el trasero a la jefa, con perdón, a toda costa. Y como la jefa no está cualificada técnicamente ni para dividir por dos cifras, pues tiene que salir la señora Rosel, que esta sí que está cualificada porque es jueza, pero es peor, porque entonces lo que es es muy sectaria, a decir que no, que el Supremo que se vaya dando prisa y que vaya sentando jurisprudencia. Y de paso la Fiscalía General del Estado, hasta donde yo sé y no termine la carrera de Derecho, pero la Fiscalía General del Estado no crea jurisprudencia ninguna. Pero bueno, como el paisanaje hoy en día come de todo en este país, ¿qué más da? Y eso sí, pues eso, que no tenían calculado, por cierto, que el asunto va a caer en la Sala Segunda del Supremo, presidida por un tal Marchena, que a los independentistas catalanes les trae muchos recuerdos, y fíjate qué pequeño es el mundo, claro, si es que tampoco hay tantos jueces, ¿no? Las vueltas que da la vida, y ahora que sea Marchena el que le resuelva la papeleta. Tal vez por eso, en las últimas horas también, los independentistas, con rufito a la cabeza, se han apresurado a decir que no, que no, que el Supremo que no se meta. Es decir, que Marchena no se meta, por el cariño que les tiene, que se vaya resolviendo esto cuanto antes en la tramitación parlamentaria. Teresa. Bueno, como bien decía Eurico, efectivamente, la Fiscalía no sienta jurisprudencia, la sienta el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Y yo creo que esta estrategia que tiene Podemos de echarle la pelota al Tribunal Supremo, es una estrategia para que luego, cuando el Tribunal Supremo tenga que ratificar las penas ya rebajadas de los condenados, de muchos de ellos violadores, culpar al alto tribunal de estas resoluciones, cuando lo que está haciendo el Poder Judicial es únicamente acatar la ley, esta ley que ha creado el Poder Legislativo, que ha sido creado desde el Ministerio de Irene Montero, con grandes deficiencias. Entonces, yo me da la sensación que cuando dicen, bueno, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo, a ver qué dice, creo que es porque quieren echarle la patata caliente, quieren dejar la pelota en el tejado del Tribunal Supremo para que la resolución, que va a ser, porque a mí me dicen fuentes judiciales del Tribunal Supremo, que ellos no tienen margen de mano y obra, que lo único que pueden hacer es, si una persona ya está condenada en firme y estaba condenada a la pena mínima y el tribunal sentenciador ha revisado la condena y ha visto que ahora la pena mínima ya no son seis años, sino que son cuatro y se la tiene que bajar, porque el nuevo marco legal dice esto, lo único que pueden hacer en el alto tribunal, lo único es ahondar más y argumentar más de por qué se ha llevado a cabo esa decisión, pero no van a revocar ninguna de las decisiones ya tomadas por los tribunales que sentenciaron a estos condenados. ¿Por qué? Porque los tribunales sentenciadores ya han revisado previamente la condena inicial y han visto que el marco jurídico ahora es distinto y que se tiene que acatar, como bien dice el artículo 2.2 del Código Penal, siempre será en favor al reo. Entonces, se tiene que aplicar la ley vigente que favorece al reo. Y me da la sensación de que ellos lo que quieren es decir, bueno, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo para que cuando el Tribunal Supremo tenga que ratificar estas resoluciones judiciales digan, no, si ha sido el Tribunal Supremo quien ha tomado esta decisión. Está claro. Que tienen ese propósito. Bueno, vamos a ver a dónde nos conduce todo este embrollo jurídico y político y lo seguiremos contando a lo largo de la semana que viene y mucho me temo que durante bastante más tiempo. Teresa Gómez, responsable de Tribunales de OK Diario, te envío un abrazo, cuídate y hasta dentro de unos días. Otro fuerte. Bueno, ahora te doy la palabra, Almudena. Quiero que se estrene antes, don Juan Arza. Hasta luego al final del programa le preguntaré unos minutos por Valens para que nuestros espectadores conozcan su proyecto político. Estrene, se digo, deme su opinión sobre el sin Dios jurídico y político que ha organizado Irene Botero y del cual ahora están intentando salir insultando a todo el mundo, no ya que no piense como ellos, incluso a parte de los que piensan como ellos, que les dicen, hombre, es que esto técnicamente no hay por dónde cogerlo. Sí. Bueno, yo creo que es uno más de los graves problemas que ha generado este gobierno, que no solo no ha resuelto los que tienen este país, sino que le ha generado muchos otros. Y tal vez en este caso las consecuencias son mucho más evidentes, mucho más palpables, y eso ha generado todo este escándalo. Pero yo creo que lo que se ha hecho en muchos otros ámbitos, como puede ser en el ámbito territorial o en el ámbito económico, también es un auténtico desastre. Y lo que ocurre es que las consecuencias las iremos viendo a largo plazo, no son tan evidentes, no son tan indiscutibles como en este caso, en el que hemos visto ni más ni menos que a violadores y agresores sexuales salir a la calle o ver rebajadas sus condenas. Es curioso también la reacción que tienen cuando se descubre el fin, cuando se descubren sus errores, que es primero negarlos, después minimizarlos, y esto es muy propio del comunismo, que es buscar una víctima propiciatoria al que colgarle el muerto, que en este caso son los jueces, y cuando ya finalmente tampoco esa estrategia funciona, directamente, como han hecho hoy, ya le piden a los medios de comunicación que no informen. Entonces ya es directamente ocultar la realidad. Por tanto, es un modus operandi muy propio de este tipo de fuerzas políticas. Está claro. Almudena, luego vamos a escuchar algún testimonio, o mejor dicho, vamos a escuchar primero el testimonio, por ejemplo, de la abogada defensora, es que quiero enfadar un poquito a Almudena Negro para que luego termine ya de incendiar la mesa, abogada defensora de la víctima de la manada. Es un ejemplo. Hemos elegido este caso porque ha sido tremendamente mediático en los últimos años. Fíjense lo que dice. Todo esto sí que le perjudica, le está perjudicando continuamente. Pero le perjudica, lo primero, porque no entendemos que el dolor de la víctima sea cuestión política. No es una cuestión política. El dolor de la víctima en su momento y el dolor de la víctima que tiene ahora, no tiene color. Este dolor no tiene color. Y ella sí se encuentra mal. Se encuentra mal porque ella no puede ver televisión, porque todas las televisiones, todas las cadenas, no puede escuchar radio, hablan del tema, ponen imágenes de los integrantes de la manada, ponen incluso sus propias imágenes, aun cuando sea su cara pixelada, y ella todo esto le hace volver al que el 7 de julio en San Fermín. Se está produciendo la revictimización. Una revictimización continua de esta chica. Pero ya no por ley del solo sí es sí, juicio del exmilitar, sentencias que esperamos de otros juzgados. Es como continuamente. O sea, ella no ha parado desde el día 7 de julio. Almudena. Bueno, yo quiero recordar que cuando se aprueba esta ley del sin Dios, que dice usted con toda la razón, que es la ley llamada sí es sí, yo la llamaría la ley Sánchez Montero, el señor presidente de gobierno lo celebró y dijo que esta ley era feminismo para construir un país más seguro. Y estoy citando textualmente las palabras de Pedro Sánchez, porque usted decía hace un momento de la responsabilidad de Irene Montero. Bueno, yo creo que la responsabilidad descansa en todo el Consejo de Ministros. Consejo de Ministros, en los cuales, por cierto, hay jueces, quiero recordar que está, por ejemplo, el señor Grande Marlaska o la señora Margarita Robles, que son jueces, y que debían saber ya lo que iba a pasar. Y debían saberlo porque por unanimidad lo había dicho el Consejo General del Poder Judicial. Porque desde el Partido Popular y desde Vox, que son los dos únicos partidos con representación en el Congreso que se opusieron a esta ley advirtiendo lo que iba a pasar, se les estaba diciendo. Van a rebajar las penas a agentes como el abusador del Valdeluz, 49 chavales abusados, como al abusador del Tinder, como estamos viendo ahora en el caso de la manada. Entonces yo creo que hay que felicitar a esta gente que se pasa el día insultándonos, llamándonos machistas, por haber hecho la ley más machista, antifeminista, retrógrada e irresponsable de los últimos años, que deja realmente desprotegidas a las mujeres y a los niños que son víctimas de violencia sexual. Esto no tiene además remedio. Porque encima, el otro día oir a Pachi López decir, bueno, pues que lo arreglen los jueces. Pero esta gente no conoce el principio fundamental del derecho del indubio prorreo, que ahora pase lo que pase, se les va a aplicar la pena que más beneficia al condenado y por tanto, esto ya nos lo vamos a tener que tragar. Pero es que encima luego salen e insultan a los jueces. Es que los jueces son fascistas, como el Partido Popular y Vox por oponerse a esta ley. Bueno, a lo mejor es que tenía razón Oriana Falacci cuando decía que el fascismo vendría de la mano de los autoproclamados antifascistas, cuando hablaba. El colmo ya ha sido hoy, ya por poner una nota de Bodevil, lo de Chenique cargando contra Ignacio Escolar, porque Ignacio Escolar ha cometido el delito podemita de preguntarse si la culpa es de la ley o de los jueces. Ayer fue el cachondeo en las últimas horas de ayer en todas las redes sociales. Tremendito. Decía que se iba a dar de baja Chenique del diario.es. Exacto. Es que de verdad están asomando ya la patita totalitaria que muchos sabíamos que tenían, pero es que ya la están poniendo negro sobre blanco. Y esta ley, esta ley del sí, sí, de Sánchez y Montero ha creado una tremenda alarma social. Porque tú ahí sales a la calle, yo soy de las que comen en restaurantes o van en metro, van en autobús. Me consta, yo también. Y es de esto de lo que se está hablando ahora en la calle. Hay una verdadera alarma social. Porque ¿quién quiere a esta gentuza, pedrasas, violadores al lado de su casa? Pero es que encima ahora sale la ministra. Oye, que no nos lo contéis. Que es que se les rebaja la pena o están saliendo a la calle. Es que, de verdad, esto es no para cesar a Irene Montero, sino para que caiga todo el gobierno. Ahora entraremos en los motivos por los cuales el figura no puede cesar a Irene Montero. Ahora te voy a dar la palabra, Alberto, pero antes quiero introducir más elementos en el debate. El principal reproche que sigue haciendo la oposición, en especial el Partido Popular, es que el gobierno no parece tener prisa. Lo fía todo el Supremo, lo estamos comentando. Pero en cambio le quema en las manos, lo he dicho esta mañana, Cuca Gamarra, la reforma del delito de sedición. El gobierno, que no tiene prisa en coger el toro por los cuernos de la ley Montero, sí tiene una ansia viva, como dice nuestro celebrado humorista, por reformar el Código Penal en lo que tiene que ver con los delitos de sedición y de malversación. Vamos a escuchar dos testimonios. Tenemos por ahí a Isaura Leal, del Grupo Parlamentario y Socialista. Escuchamos primero a Isaura Leal y después a Cuca Gamarra. Aclara la voluntad tanto del Ejecutivo como sin duda del legislador que el objetivo de la norma era sin duda reforzar la seguridad de las mujeres. Y en este sentido, ahora, en la aplicación de la ley, con su plena vigencia, estamos en el tiempo que corresponde trabajar y pronunciarse a los tribunales. En este caso lo están haciendo, también así lo ha anunciado la propia Fiscalía, y nosotros, como Grupo Parlamentario Socialista, estaremos muy atentos a las conclusiones y actuaciones que lleven a cabo los tribunales en los próximos días, a la propia unificación de doctrina que corresponde realizar al Tribunal Supremo y, en base a esas conclusiones y actuaciones, tomaremos en su caso las decisiones que hubiere que tomar desde el punto de vista del legislativo. En este momento, insisto, toca esperar y mantener la prudencia a ver los pasos que da, en este momento, los tribunales y la Fiscalía, que son los llamados, no lo olvidemos, a aplicar las leyes. Bueno, era, en fin, el testimonio de Isaura Leal. Estábamos comentando, a micrófono cerrado, el papelón que tienen que hacer algunos diputados y algunas diputadas, porque Isaura Leal no es una diputada del PSOE que acaba de llegar hace cinco minutos. Era un ratito por la tarde, llevo unos cuantos años en el Congreso. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra y le doy la palabra a don Alberto Sutilos y a Juan de Dios de Avila. Hemos podido abordar también en la Junta de Portavoces el Pleno Extraordinario que se llevará a cabo a la finalización del Pleno de Presupuestos. Y ahí se incorpora la toma en consideración de una proposición de ley que sí que lleva una reforma del Código Penal. La reforma del Código Penal necesaria para derogar el delito de sedición. Es decir, ahí el Gobierno demuestra tener mucha prisa. Ahí el Partido Socialista demuestra tener mucha prisa. Y ahí queda claro cuáles son las prioridades que tiene el Gobierno y que tiene Pedro Sánchez. ¿Y qué uso hace del Código Penal? En el ejercicio de esas prioridades. Para la reforma de la ley del sí es sí que es un clamor social, hay que esperar. Pero para la reforma del Código Penal de manera express que conlleve la derogación del delito de sedición, toda la prisa es poca. ¿Qué diferencia hay? Porque la reforma para derogar el delito de sedición que es la reforma del Código Penal no hay clamor social que la esté exigiendo. Y sin embargo, esa es para la que sí que tiene prisa Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Alberto, que hace mucho que no tengo yo oportunidad de hablar contigo, bueno, mucho no, a lo mejor hace diez días o una cosa así, y no tengo yo muy claro si tú eres partidario o no eres partidario de esto, de la reforma legal, de la ley del sí es sí. Sí, sí. Hombre, si se hubiera hecho bien hubiera sido una buena ley o sin duda estaría a favor de esto, no puede estar a favor nadie. Por lo tanto, supongo que soy una especie de machista, fascista, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No hay riesgo, a veces pasan estas cosas, ¿no? Todo el mundo va en dirección contrario, menos ir en el Montero. Nada, a ver si todos giramos y cambiamos las cosas. Me preocupa, me preocupa muchísimo la ley, evidentemente, pero me preocupa tanto que soy consciente de que no se puede arreglar. Entonces, eso ya no se puede arreglar. Porque ya está en vigor, habría que derogarla. Es que Pachinari el otro día todavía decía, el portavoz del Grupo Socialista, le decía a Iaquí López, con esa campecharía que caracteriza al personaje, que bueno, pues oye, pues la reformamos y ya está, y no pasa nada, hombre, ¿para qué tanto lío? Pero incluso si se deroga para derogar una ley no se pueden derogar sobre la nada, las leyes se derogan poniendo otra. Incluso si se pone ahora una, se cree una vacatio legis y tal. Siempre podrá un violador acogerse a lo que mejor le interesa aunque fuera la intermedia. Por lo tanto, eso ya no se puede hacer nada. Y aunque el Supremo dicte sentencia, podrá dictar sentencia en los casos en los que puede haber duda. Es decir, gente que está acusada de 12 años y el delito de... Pero, que esos probablemente todos se resuelvan no reduciendo la pena. Pero el Tribunal Supremo no podrá hacer nada con la gente que tiene la sentencia de la mínima. Porque por mucho que dicte sentencia Supremo no puede ir contra la Constitución, contra todo el sistema legal. Entonces, aquel que tenga la pena mínima expresada así, condena mínima, va a bajar. Haga el Supremo, haga la Fiscalía, haga Irene Montero y haga quien sea. Hombre, si sea un golpe de Estado y los tanques les detienen, efectivamente se para, pero no en esa forma. Entonces, eso ya no se puede solucionar. La parte política que creo, y efectivamente ha dicho y luego lo hablaremos, Pedro Santia no la puede solucionar. ¿Por qué no puede cesar? Porque con el pacto de los botellines, la idea no es mía, en la he leído hoy una crónica extraordinaria en el español, es decir, con el pacto de los botellines por el que mete cinco ministros comunistas el gobierno, él renuncia, no al principio de jerarquía, pero sí al principio de autoridad. No les puede tocar. El gobierno, o sea, Pedro Lánchez es presidente del gobierno y de una, o sea, del gobierno de España y de una parte del gobierno lo que se define como gobierno. Lo otro es, lo otro corresponde a Podemos, por lo tanto, es que indirectamente no es una coalición. Son dos gobiernos que en uno, Irene Montero solamente depende de Irene Montero. Eso sí, Pedro Sánchez tiene la capacidad... ¿De Yolanda Díaz no, verdad? Pregunto, ¿de Yolanda Díaz no aunque sea vicepresidenta? Ahora debemos escuchar a Yolanda Díaz que termina hablando. Lo digo porque Iglesias acaba de salida remitiendo contra Yolanda. A pesar de los pactos, Pedro Sánchez como presidente del gobierno de todos los españoles, aunque se lo haya olvidado, tiene la capacidad de cesar a quien le dé la gana. Efectivamente. O sea, puede ir por encima de su propio acuerdo y decir, oiga, una cosa es el acuerdo que yo tuviera con ustedes y otra cosa es esto. Y esto es una barbaridad brutal. Pero es que no solamente es una barbaridad de la ley, eso es lo que quería llegar, es la defensa. O sea, que desde el gobierno se acuse de prevaricar a los jueces, a mí ese sí que me parece un motivo para echarles. Ese. O sea, si usted considera que todos los jueces de España, todos, no la casualidad, todos los jueces de España son prevaricadores. Porque si son machistas, bueno, son machistas, ¿qué se va a hacer? ¿De derechas? ¿Qué se le va a hacer? Pueden serlo, pueden ser derechas de izquierdas y machistas, que lo sabrá. Casi lo que les dé la gana, pero si un miembro del gobierno considera que los jueces todos son prevaricadores, tiene dos opciones, o coge la fiscalía y arrasa con todos y mete en la cárcel y juzga a todos los jueces de España o dimite. Por lo tanto, eso es lo que es intolerable. Tú no les des ideas. Por último, termino, lo que no puede ser, y esto lo dejo a la derecha para que no os estreséis o para que os estreséis, es que tenéis que elegir o Irene Montero es una tía incapaz de hacer cosas bien o todo es un plan premeditado de la izquierda comunista para acabar con la democracia. Las dos cosas. No puede ser las dos cosas. No puede ser que no sepa hacer una ley y que además lo tenga todo preparado para hundir el Estado. No son cosas excluyentes, querido Alberto. Juan de Dios, David, la que voy a escucharle. Yo, fíjate, lo que veo con esta ley es, yo creo que tiene dos, dos, y contestando a Alberto, este gobierno tiene dos caras de la misma manera. Una es la incapacidad y la ineptitud y la otra es la maldad. Entonces, en la cara de la ineptitud vemos la ley del sí a sí, que se han equivocado, no tienen la soberbia esta de socialista y comunista, de decir, yo jamás me equivoco y entonces pues serán unos prevercadores los otros o tendrá la prensa, tendrá que callarla, tendrá que amordazar para que no diga el error que he cometido, pero el anverso de la otra moneda es precisamente lo que quieren anular el delito de sedición, que precisamente Vox ha convocado junto con toda la sociedad civil y todos los partidos que quieran estar en la manifestación que tenemos este sábado en Barcelona, este sábado 19, y que tendremos el 27 de noviembre en la plaza de Colón aquí en Madrid y el que quiera venirse al ayuntamiento en San Sebastián ahí estaremos también porque estaremos en todas las capitales de provincia. Es la cara, son las dos caras de la misma moneda, la ineptitud y la maldad, pero eso sí, siempre incumple las promesas Pedro Sánchez, aquellas promesas que pueden suponer la pervivencia de España, la justicia social en España, esas son las que no respeta y siempre respeta las promesas siempre respeta las promesas de mantener a los comunistas ineptos e incapaces que hacen leyes inútiles que son contrarias a la mujer, contrarias al sentido común, contrarias a la justicia, contrarias a la dignidad de la persona. Eso sí, incumple el pacto con ETA-Bildu y entonces sí que pacta con ETA-Bildu y digo ETA-Bildu porque tiene una sentencia en firme del Supremo Bildu diciendo que formaba parte de la estrategia de ETA. Lo digo por eso, digo porque además los conozco, siempre han sido los mismos, siempre, 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 siempre. Y por otro lado, pues oiga, aquí desde luego me parece ya impresionante en cuanto a la calidad humana alguien que mete la pata como la mete Irene Montero que le eche la culpa al mundo mundial y no sea capaz de asumir me he equivocado. Algo tan sencillo como decir y tan palpable que es que es negar la evidencia, es como la cuarta fase o la quinta fase de la borrachera que es negar la evidencia en breve empezará con insultos al crero y fuerzas armadas y ya empezará con insultos a los jueces. Cuando te cogen cariño no es lo que parece. Pero es la negación de la realidad. Es una cosa increíble. Un minuto al mudera que me tengo que ir a publicidad. A mí es que no me sorprende en absoluto la actitud de Irene Montero. Acordaos del isenco en la URSS, aquel famoso biólogo que iba a plantar todos los campos, montó la hambruna que montó y encima el tío seguía teniendo razones. Que eso forma parte de la soberbia, de la fatal arrogancia de esa ideología llamada comunismo. O sea, es que no es... A mí no me sorprende en absoluto. A mí lo que me parece gravísimo es que sobre todo la parte socialista porque no les tengo digamos por tan estúpidos y en este caso voy a emplear la palabra estúpido en el sentido que le da a Volter, ¿verdad? Como podemos al partido socialista. Nosotros hemos presentado 127 enmiendas a esta ley después de pedir que no se aprobara, ¿vale? De la enmienda a la totalidad como también hizo Vox. Presentamos 127 enmiendas, no aprobaron ni una. En todas se advertía lo que iba a suceder. Es tan responsable, insisto, Pedro Sánchez, Inés Arrimadas como Irene Montero. Tú sabes, ustedes saben, las tres frases que más te hacen durar en la política y en una organización privada. Son muy bien dicho, jefe, yo no he sido y esto ya estaba así cuando llegué. Publicidad y volvemos enseguida. Natur House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Natur House más cercano y online a través de naturhouse.es. Natur House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora de Mundo Natural Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles II destapa cómo España fue la dueña que reñiga de su pasado. Es un país huérfano condenado a su propia aniquilación. Invencibles II Mundo Natural E cumpleaños a su propia aniquilación.es Mundo Natural